x coseno de x y está por aquí, usaremos esta identidad para poder dar solución así que eso se puede escribir de la siguiente manera, como la integral de un medio y abrimos corchetes, seno de una suma, o sea seno de 5x más x lo cual te dará 6x luego más el seno de una resta, o sea 5x menos x lo cual te dará 4x bien, y ahora ese un medio y la integral se reparta a cada uno de los términos puesto que es un operador lineal, así que te va a quedar un medio la integral del seno de 6x más un medio la integral del seno de 4x, bueno y aquí por su diferencial de x y yo se de paso aquí también faltó agregarle su pequeño diferencial de x, ahí está bien, ahora lo que haremos será simplemente hacer uso de la integración para integrar el seno la cual está por aquí, así que haciendo uso de esa identidad te va a quedar lo siguiente el de un medio se mantiene, aquí te quedará menos 1 sobre 6 por el coseno de 6x y aquí te quedará más un medio por menos 1 sobre 4 por el coseno de 4x y esto más una constante de integración pero recuerda, aquí ese menos por el más que está afuera te va a generar un signo menos ¿cierto? aquí será menos nada más menos, ahí está ahora sí, solamente queda multiplicar ahora aquí te va a quedar menos 1 sobre 12 por el coseno de 6x y aquí te quedará menos 1 sobre 8 por el coseno de 4x y esto más una constante de integración bien, así que esa sería la solución, cualquier duda o sugerencia en los comentarios y nos vemos en un posterior video chau 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 Gracias por ver el video.